¿Cómo van a trabajar los locales del centro en estos días? Atención con los horarios porque la Federación Económica de esta provincia informa que se firmó en el ámbito de trabajo, gobierno y justicia un convenio entre las cámaras empresarias y el Centro de Empleados de Comercio en el que se estableció cómo va a trabajar el comercio local en las fiestas y fin de año. Se acordó que los días 24 y 31 de diciembre el horario de cierre va a ser a las 14. Quedó aclarado también que el 25 del corriente y el 1 de enero del año 2019 no habrá actividad comercial. Para los días anteriores, 22 y 29 de diciembre, se establece que los horarios de trabajo serán los habituales. Finalmente, respecto al domingo 23, se acuerda que la actividad va a ser de mediodía en el horario que va de 10 a 14. Dentro del ámbito de la Federación Económica informan el acuerdo, el gerente de la entidad, Josué Lima, por el Centro Comercial Abierto de la Ciudad de Mendoza, Verónica Zabec, por la Cámara de Comercio e Industria y Agropecuaria de San Rafael, Alejandro Flores, y por C-Cities, Daniel Alín y Andrea Salinas. Los horarios quedaron estipulados hoy para principalmente 24 y 31 y las horas previas a las fiestas.